...IBC, segundo strike y se poncha. Alfredo de Spagne para que el equipo de los Venados de Mazatlán logre el triunfo. Su segunda victoria de la Serie del Caribe al derrotar a Ciego del Ávila. Nueve carreras por tres, triunfo para su abridor Eric Gamboa, la derrota para Vladimir García. Un encuentro...